Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. Caja Rural de Soria y Cesefor están señalizando montes piloto que participan en el programa Soria Forest Adapt. En concreto son 15 montes en los que ya están trabajando y el proyecto trata de identificar qué efectos están sufriendo los montes como consecuencia del cambio climático y así tomar medidas que mitiguen los daños y que aumenten la resistencia de los bosques del sur de Europa al cambio climático. En total como os decía son 15 montes de Soria, 10 públicos y 5 privados y están sirviendo para realizar actuaciones que posteriormente se trasladarán a toda la comunidad, a España y también a Europa. La actuación ha consistido en señalizar los espacios naturales, están ubicados en Cobaleda, Ágreda, Soria, Santa Cruz de Llanguas, en el Burgo de Osma o Arcos de Jalón. Estaremos muy pendientes de este proyecto piloto que pretende extenderse a otros territorios en el que trabaja Cesefor.